Hola chicos, soy Elisabeth de Chamán Educación Canina y estoy con María. Hola, ¿qué tal? Que es María García, que es nuestra veterinaria, nos presta soporte en Chamán como veterinaria integrativa. Así es. Hola, ¿qué tal? Ya me presento Eli, soy María García y bueno, soy veterinaria y mi especialidad es la medicina veterinaria integrativa, como bien has dicho. Bueno, yo quería explicaros, porque en general en la calle suena muy raro todavía esto de veterinaria integrativa, no se sabe bien qué es, así que le vamos a preguntar a María que nos explique qué es exactamente. Bueno, pues es muy buena pregunta porque esta me la hacen muchos clientes y la verdad es que también es bueno saberlo porque hay un poco de desconocimiento y duda. La medicina veterinaria integrativa no sustituye a la medicina veterinaria convencional, sino que utiliza todos los conocimientos de esta e integra nuevos, integra la medicina más natural, que no deja de ser medicina, solamente que ayuda a dar soporte a la convencional, es decir, desde homeopatía, fitoterapia, diferentes herramientas y qué obtenemos o cuál es el beneficio de utilizar todas estas herramientas que individualizan los tratamientos y que haces que se reduzcan en tiempo y que los resultados sean más rápidos, que no haya efectos secundarios, en general es un poco esto, utilizar la medicina más de la naturaleza aunada a la medicina convencional. Así que esto es la medicina integrativa. Vale, y luego la segunda explicación que os queríamos dar es que por qué necesitábamos tener un veterinario, una veterinaria integrativa en el equipo de chamán cuando lo que nosotros hacemos en teoría es solamente reconducir conductas, utilizamos la parte de la psicología para creación de conductas, para modificaciones de conductas, para trabajar problemas de miedo, de ansiedad, de nerviosismo, de agresividad, de un montón de cosas. ¿Y esto qué tiene que ver con una veterinaria? ¿Por qué tenemos que tener una veterinaria en un equipo de educación? Creo que es muy importante desde el enfoque que estamos dando nosotras, porque esta colaboración salió a raíz de hasta dónde llega una o qué importancia tiene la una con la otra. Descartar, para mí como veterinaria, descartar un problema físico es muy importante cuando se trata de un problema conductual. El mejor ejemplo, cuando un perro tiene dolor, por ejemplo, ya sabemos que, igual que nosotros, si hay dolor, pues me duele, no me muevo o aparte estoy de mal humor. Y esto pasa mucho en nuestros animales. Entonces, desde esta fusión que hace, que hemos hecho chamán con veterinaria, podemos descartar primero, para tratar cierta conducta indeseable, descartar la parte física. Otro ejemplo podría ser los problemas de piel. Cuando vemos que es muy común también, nos encontramos con perros que se la pasan todo el día rascándose o lamiéndose las patas. Entonces, ¿hasta qué punto es un problema conductual y hasta qué punto es un problema físico? Y creo que los dos se complementan súper bien, porque hay una parte desde la medicina veterinaria, que si es un problema físico, se arregla, pero que a veces se va haciendo como un círculo. Es decir, es un problema emocional que se hace físico, porque hay una lesión en la piel por el tema emocional. Entonces, aquí es donde hemos tenido, o al menos yo, el placer de conocerte y de fusionarnos, con el principal objetivo de ayudarnos a los seres que amamos tanto. Claro, claro. Mira, lo que dices es muy interesante, porque me viene a la mente ahora un caso. Cuando dice, cuando hay una irritación, por ejemplo, hay una estereotipia. Las estereotipias son comportamientos compulsivos derivados del estrés. Es una manera de aliviar una emoción de nerviosismo, ¿vale? Por ejemplo, los lámides compulsivos en las patas, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezas hasta incluso que se pueden hacer incluso lesiones, ¿no? Claro, dices, si a mí me llega esto como educadora, pensaré, bueno, pues yo tengo aquí un cuadro de estrés importante. El estrés aplicado en perros significa que están muy nerviosos, por una serie de cosas, que ya explicaremos en otro vídeo, porque es para mí muy interesante también el tema del estrés. Yo puedo pensar que esa estereotipia es porque ese perro, por ejemplo, pues necesita estimulación mental o salir más a la calle y evitar el aburrimiento, ¿vale? Y a lo mejor resulta que, aunque también se pueda dar ese caso, hay un problema orgánico que no estoy viendo, porque yo no soy veterinaria, ¿vale? Entonces, en ciertos puntos, en ciertos tipos de consultas que venís, me va súper bien poder decir, oye, María, tengo este cuadro, no lo estoy viendo claro, ¿tú qué opinas, no? O vente y lo vamos a ver juntas y podemos ver hasta dónde llega cada una para realmente hacer ese diagnóstico más fiable, ¿no? Igualmente estoy aquí utilizando la parte de ese estrés y resulta que tengo una patología que no estoy viendo. Así es, o simplemente cosas, aquí con el ejemplo que dices, a mí me viene la idea de no solamente el descartar desde esta parte física, como puede ser la alimentación, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues hay una mala alimentación, entonces es un perro que tiende a tener problemas de piel y se ve reflejado ahí. Claro. Pero incluso voy más allá. Hay veces que esta parte de la medicina integrativa nos indica saber, vale, hay un problema de alimentación, pero es que a más a más son zonas del cuerpo que más se lame, por ejemplo, porque a veces lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver, bueno, pues se lame y se hacen las lesiones, ya, pero por una razón es en un sitio o en otro. Ya. Entonces desde aquí es donde aparte hace un juego muy importante la medicina integrativa, porque ya ves al paciente, no desde ese trozo o un animal con problemas de piel, sino ves todo su entorno. ¿Cómo puede una conducta o una emoción hacer que ese perro se le ama ese sitio? Claro. Es algo interesante y creo que, bueno, nos da como que una puerta, ¿no? De tener más herramientas para que nuestros perros vivan bien, felices y sanos. Y es genial tenerla ahí en el equipo, parte de todo, porque tanto contamos, ya dice, tanto contamos con la medicina tradicional, que si hace falta un antibiótico se le tiene que dar y se le da y ya está, pero que contamos además con muchos otros tipos de herramientas naturales. Entonces, que ayudan a que estos tratamientos convencionales, pues sean más eficaces. Claro. Porque, pues esto al individualizar los tratamientos, ya no entramos a esta parte que es muy valiosa que tenemos desde la veterinaria convencional, hacer un protocolo, sino que la medicina integrativa nos ayuda a ver quién es al paciente que tienes delante. Entonces, y cómo lo importante que es el entorno, que esta es la parte donde entras tú, ¿no? Ya. Es muy importante saber cuál es el entorno del perro y por qué un perro de una misma casa reacciona de una manera y el otro no tiene nada que ver. Sí. Entonces esto también, pues bueno. Es muy importante, es curioso, ¿eh? Así es. Claro, claro. Entonces esta parte de la medicina lo que pretende es, pues, dar una o varias herramientas en función a ese perro, ¿no? Y puede ser que justo esa misma herramienta no valga para el otro. Claro. O puede ser que sí. O otra cosa que también nos ayuda a saber es cuál es el origen. Claro, exacto. Y esta fusión, aquí vemos que puede ser que el origen sea el animal o el origen sea el entorno. Sí. Sí, sí, sí. Que por eso la especialista eres tú. Esta es tu parte. Esta es mi parte, sí. Así que. Y es genial porque contamos con... ¿Qué? Aromaterapia. Aromaterapia. Dentro de... Bueno, la medicina integrativa abarca muchas terapias. De las que hablaremos posteriormente, pues, podemos hablar aromaterapia, fitoterapia, homeopatía. Dentro de la homeopatía, cómo funciona la terapia floral, ¿no? Sí. Que siempre utilizamos, es súper importante. La kinesiología, la acupuntura, desde la nutrición. O sea que... Tenemos temas... Tenemos muchos temas y ganas de que... de explicarlos y que los conozcáis. De compartirlos con vosotros. Sí, 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 sí. Y luego, aparte, fijaos, es importante ya, más allá de todo esto, incluso como método de diagnóstico, ¿verdad? Así es. Porque tanto la kinesiología nos abre un campo muy grande de información, ¿verdad? Digamos que la kinesiología es una terapia que, aunque no es muy conocida, es muy eficaz y no es otra cosa más que un método donde se juntan todas las herramientas que tiene el terapeuta, el especialista, el veterinario, para saber cuál es el origen del desequilibrio. Sí. Esto es un poco así. Y desde ahí tú puedes saber si es un tema físico, si es un tema conductual, si hay que tienes que cambiarle la alimentación, dónde está el problema, ¿no? Es como que ir un poco más allá del síntoma. Sí. Entonces es una herramienta de la que, si os apetece, hablaremos ampliamente. Pero, bueno, en general creo que el objetivo es esta parte. Cómo influye tanto el comportamiento como el estado físico del animal. Sí, sí. Y cómo está muy estrechamente relacionado, ¿no? Cuando descartar un padecimiento físico o cuándo, qué ha sido primero, es como el tipo de huevo o la gallina, pues un poco así. Nuestro objetivo desde Chamán y Beterapia, creo yo, es observar y ver en cada caso qué es la prioridad. Claro. Claro. ¡Qué bueno! Tenemos un montón de vídeos por delante. Vamos a ir desgranando todo este material maravilloso. Así es, y también, bueno, desde, como dijo Eli, en el vídeo pasado, nos encantaría que nos manden las dudas, las recomendaciones, temas para tratar. Bueno, queremos crear, ¿no? Este espacio, o más bien, yo como invitada de Chamán, creo que es súper importante tener estos espacios donde te acerques no solamente a la problemática de las personas con sus perros, sino a qué alternativas hay. Claro. Y por eso también os invitamos a que nos preguntéis, que compartáis vuestras dudas, nosotros os responderemos, tanto desde Beterapia, ahí, desde Beterapia.com, o mi mail, que es mgl.beterapia.com, o desde www.chaman.cat, o el correo que es info.chaman.cat. Vale, os invitamos a que nos deis nuevas ideas sobre qué queréis, de qué queréis que os hablemos, ¿vale? Nosotros, por nuestra parte, tenemos material. Sí, de sobre y muchas ganas, muchas ganas de compartir. Sí, para tres vidas tenemos. Para tres vidas. Así que hoy lo dejamos aquí y os enviamos un abrazo muy grande. Un abrazo y que estamos aquí. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.